La policía realizó dos operativos en el nororiente de Medellín, donde logró la captura de nueve personas, entre ellas el segundo cabecilla al mando de una estructura criminal y la incautación de armas y drogas. Los operativos se desarrollaron en el popular Manrique y Aranjuez, donde fueron capturadas nueve personas, entre ellas un cabecilla, conocido como alias Omar, y otros coordinadores de estructuras delincuenciales, conocidos como alias Nichi, Buti y Yeka. Delincuentes que también son coordinadores y de Alex, un integrante de esta organización delincuencial. Estas personas fueron capturadas por los delitos de porte, tráfico de estupefacientes. Los operativos permitieron incautar dinero en efectivo, drogas, armas y cuadernos con información de la organización. Cabe destacar que estos delincuentes hacían su accionar en lo que es el barrio popular Manrique, Aranjuez, Castilla, Robredo, Laurel y San José. Todo este alijo iba a ser distribuido en ese sector de la ciudad. Los operativos se desarrollaron en conjunto con la seccional de fiscalías en Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!